Momentos de temor y angustia se vivieron el día miércoles 27 de junio alrededor de las 12.20 horas, cuando un grupo de sicarios se enfrentó a balazos con agentes de la policía estatal acreditable en el cruce de las calles Quintana Roo y 200, en Ciudad Obregón, Sonora, cuando tres sujetos que viajaban a bordo de un automóvil Honda Accord de color negro y modelo reciente, hicieron caso omiso de la indicación de detenerse para que los elementos policíacos le realizaran una revisión de rutina. Luego de ignorar dicha orden, el tipo que conducía imprimió velocidad a la unidad, mientras que sus acompañantes descargaban sus armas en contra de los representantes de la ley, quienes lo persiguieron por la calle 200 hacia el poniente hasta llegar a la calle Otancahui, donde doblaron al norte para luego tomar el acceso a la calle Jesús García de nuevo al poniente, para finalmente a la altura de la calle Ingeniero Julián Rodríguez Adame chocar de frente en contra de un sedán Taurus de color azul, donde además se vieron afectados una suburban blanca y una camioneta Explorer de modelo reciente color blanca, donde afortunadamente ninguno de los abordantes de los vehículos resultó herido. En el mismo lugar, los agentes de la policía estatal desacreditable detuvieron a los tres tipos que viajaban en el vehículo negro, a quienes se les decomisó dos rifles de asalto AK-47, mejor conocidos como cuernos de chivo, y una pistola escuadra calibre 40 milímetros. De inmediato, los tres sujetos detenidos, a quienes se les identificó con los nombres de Miguel Ángel Guerrero Heredia, oriundo de la ciudad de los Mochis Sinaloa, Andrés Angulo León y Carlos García Coronel, del ejido Yucuribampo, fueron llevados al Centro Integral de Procuración de Justicia, quedando a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.